Bien, veis, como están usando el agua caliente, el agua caliente ha bajado de temperatura, pues hasta que se calienta el agua, la caldera ha vuelto a ponerse en funcionamiento. Como ya veis, el circuito que hace la caldera cuando está en agua caliente, es simplemente mueve hacia el circuito, que en este caso el depósito lo tenemos aquí abajo. Entonces mueve, al ir a calentar el agua, la caldera baja de temperatura, como estáis observando y, por consiguiente, la presión está rota, la presión sube al estar roto el vaso de expansión y ya sí que se puede observar que tira algo de agua. Ya si podéis observar ahí, ya se ve el agua, ya está empezando a salir. Por ahí lo tenemos, es lo que está tirando. Aparte de la junta de la bomba, que también debe de ser de cartón, y al haberse resecado, pues ahora tira agua, que tendrá que cambiarla igualmente.